muy buenas amigos hoy vamos a hacer algo un poco diferente vamos a rastrear animales pero ojo esto no pretende ser ni una introducción a la caza ni vamos a perseguir ningún animal sobre la pista para saltar sobre él con el cuchillo para nada consiste en dos cosas en observar e interpretar en cierta manera es como leer un libro hay que estar atentos a cosas que están cambiadas en el entorno estamos buscando indicios de actividad lo que hoy voy a hacer con vosotros es ir buscando indicios de presencia animal en los alrededores que ya veis que hoy he cambiado un poco de escenario y vamos a ver qué encontramos lo que queremos averiguar mediante el rastreo son tres cosas principalmente presencia animal frecuencia de paso y hábitos queremos saber las costumbres de la fauna de la zona queremos saber qué comen por dónde se mueven donde duermen ese tipo de cosas y todo eso lo vamos a descubrir si abrimos bien los ojos y sabemos interpretar lo que estamos viendo estoy ahora siguiendo lo que parece una vía y si os fijáis podréis ver por dónde discurre lo veis todo eso es una vía de paso no hay maleza sobre ella es una vía despejada es como un camino despejado que conduce allá abajo evidentemente caen hojas secas y eso encima pero se ve bien claro que esto es un sendero acabo de encontrar un atajo de corzo tenemos aquí un nivel de tierra y otro más bajo que es donde estoy yo veis cómo está esa tierra marrón al descubierto aquí aquí todo esto la tierra está arrastrada veis aquí el animal ha sentado la pezuña y esto es indudablemente una huella por el tamaño me da la sensación que es de un corzo probablemente no uno no muy grande aquí tenemos otra vía que se sale del camino principal y va en dirección a aquella vaguada de allí veis como esto está apartado para acá y esa otra zarza también está como apartada y eso es porque seguramente algo ha pasado en esa dirección de hecho hay otras dos zarzas allí que también apuntan para allí o sea que han pasado apartándolas de esa forma vale fijaos aquí por ejemplo tenemos un escarbadero aquí hay algún animal grande que ha estado escarbando en busca de comida pero tenemos algunos indicios que nos van a dar un par de ideas tenemos esos dos oricios como los llamamos aquí los erizos las envolturas de las castañas que por su aspecto ya debieron de caer hace más de 24 horas esto lo han hecho quien quiera que fuese que seguramente habrá sido un jabalí esto se hizo hace por lo menos dos días yo diría que incluso tres aquí más tierra levantada y un poco más adelante tenemos otro escarbadero veis que está al aire la tierra húmeda y aquí probablemente han estado buscando bellotas pero veis cómo ha quedado la tierra más húmeda al descubierto y las raíces también de todas las plantas aledañas y desde aquí podemos ver además que hay tierra batida hay tierra pisada que viene de allí luego podemos concluir que el animal en cuestión o ha venido por aquí o se ha ido para allá las bellotas este año han venido bastante buenas los huecos en los árboles muy viejos como este a veces esconden sorpresas aquí es donde tenemos que fijarnos y en la entrada hay alguna cosa de posiciones cáscaras de frutos secos cosas así restos de comida indicios de actividad esto no parece que esté habitado pero ya tenemos una zona donde venir a mirar de vez en cuando veis lo que yo veo algo mejor cuesta al primer golpe de vista pero fijaos eso es un sendero esto es otro indicio de actividad este musgo se ha levantado lo veis esto probablemente haya sido un corzo que haya venido a rascar los cuernos contra la corteza de este árbol aunque no encuentro las marcas pero esto definitivamente es una señal de paso de algo por fin esto es lo que quería enseñaros esto que tengo aquí es un encame una cama es un sitio donde ha dormido un animal un lecho para entendernos este tipo de indicio nos puede ser muy revelador para empezar este encame está localizado a cubierto que es una zona bastante lógica para que un animal pase la noche no es que les importe dormir al raso pero si están a cubierto y sobre todo alejados de la vista de potenciales depredadores mejor tenemos que están las hojas apartadas quitando esta ha caído hace muy poco yo diría que está caído hoy esto ha sido apartado el animal se ha echado aquí y una vez que ha dormido la siesta se ha ido esta tierra la que ha sido expuesta ya está un poco seca cuando debería estar más bien húmeda si yo levanto tierra de aquí esta tierra tiene humedad esto en cambio está más bien seco entonces este encame probablemente ya tenga más de un par de días de modo que ya sabemos que no solamente hay corzos y que pasan por esta zona sino que además duermen aquí también veis cómo se mete esta senda para allá otra zona de paso vamos a seguirla a ver si encontramos algún rastro más y aquí tenemos otro encame al pie de un árbol os dais cuenta de que se distingue la calva la parte que el corzo seguramente ha limpiado con las pezuñas para acostarse si son muy muy recientes de hace muy poco aún se pueden ver pelos que el animal ha soltado cuantos más pelos haya en el encame más reciente es los pelos que quedan en los encames normalmente son de la panza del bicho de la panza y del trasero y estos pelos normalmente no son tan irsutos no son tan duros ni tan tiesos como los del lomo o los de las patas son como pelusa casi a nada que haya una brisa se van desaparecen con nada entonces si encontramos pelos de esos que además suelen ser de color muy claro lo más seguro es que sea de la panza del animal y nos indica que ese encame ha sido empleado hasta hace muy muy poco fijaos en esto todo esto se ve aparentemente normal que tenemos aquí tenemos una mata de hierba aplastada otro indicio no sé si de dormir o simplemente de pasar pero desde luego es otro indicio la hierba no se aplasta sola veis como está la tierra húmeda parcialmente expuesta algo en algún momento ha patinado por aquí los frutos secos mordidos cualquier cosa mordida de hecho es un buen indicio de que hay presencia animal esto por la forma en que se lo han comido aparte de que esta castaña tenía gusano esto seguramente ha sido mordido por ratones no es la forma de mordisquear de las artillas es muy común al pie de árboles como este abedul encontrar guaridas de ratón de campo y aquí tenemos otra junto a esta manita muscaria fijaos que aquí tenemos un poco de tierra eso que significa evidentemente que la hoja ha caído y que esta madriguera se escarbó después puede que el ratón incluso esté ahí dentro ahora mismo y aquí tenemos otras dos una arriba y otra abajo aquí tenemos otra madriguera de ratón pero sabemos que lleva tiempo deshabitada cuando tenemos una telaraña como esta en la entrada esta lleva mucho tiempo desocupada porque esta telaraña es bastante vieja y otra madriguera aquí además tenemos hasta una cascarilla de fruto seco parece mirad es una avellana agujereada un resto aquí de castaña o sea que probablemente esta madriguera si está habitada el rastreo como os decía consiste básicamente en observar e interpretar en el fondo es leer el entorno en este caso estamos en un bosque es leer el bosque o no es simplemente posar la mirada es observarlo es deducir en base a lo que observamos un indicio muy común de la presencia de cérvidos tipo corzo es la corteza arrancada de los árboles y de ramas bajas como ésta incluso aquí vemos la cicatriz aunque ésta es bastante más vieja de una rascada de los cuernos de un corzo el sitio donde estoy ahora es una auténtica autopista mirad cómo se pierde el camino a lo lejos y además continúa en la otra dirección lo veis hay un abedul caído ahí al fondo el tema es que los animales no buscan complicarse si pueden transitar vías caminos que ya recorren habitualmente lo van a hacer van a ir por sitios conocidos esta parte antes era un pequeño humedal había una charca de agua donde los animales normalmente venían a beber era esto era una brevadero y todavía hay alguna cosilla aquí tengo lo que llamamos una baña una bañera para jabalís podéis ver que la tierra está muy húmeda bueno todo esto está levantado como si hubiese pasado una excavadora y veis que está lleno de huellas todo eso son huellas y mirad la prueba la prueba concluyente de que esto está frecuentado por jabalís es la huella con cuatro marcas las dos pezuñas de delante y los dos espolones lo veis hay estos dos y mirad aquí tenemos el rastro se conoce que vienen y van por aquí aunque también hay otro sendero que se aleja en esa dirección aquí tenemos otra huella bastante clara en realidad está lleno de ellas podríamos hasta encontrar pelos con lo fresco que está esto me atrevería a afirmar que han venido aquí incluso esta noche esta noche pasada y esto además no lo ha hecho uno solo esto es una zona frecuentada por muchos de ellos hay muchas huellas superpuestas y muy cerca unas de las otras entonces se puede deducir de aquí que son varios animales a la vez los que vienen y fijaos ahí la bañera otro indicio veis esas marcas que son como estrías y hay miles de ellas pues eso son las marcas de los pelos de los jabalís el jabalí tiene un pelo muy largo y muy duro entonces deja marcas como si hubiésemos pasado una escoba de estas de pelo duro deja marcas muy muy visibles esta zona ya está más despejada veis esto ya es una llanura y hasta vacas allí y vemos que esto es una zona muy frecuentada por jabalís mirad todo esto lo hacen ellos los jabalís levantan la tierra con el bocico para buscar cualquier cosa comestible que haya debajo frutos secos que hayan quedado enterrados gusanos cualquier cosa raíces y eso es una señal inequívoca de paso de jabalís y en este caso podemos ver que por aquí han pasado bastantes estamos hablando de un rebaño un poco grande de ellos porque esto no lo hacen ni uno ni dos mirad hasta qué profundidad pueden llegar a escarbar mirad esto yo lo suelo llamar el frenazo el jabalí ha ido ozando ha ido levantando la tierra de esta forma y ha acabado dando con esto digamos que ha llegado hasta aquí y luego ya ha optado seguramente por ahondar por esta parte o por seguir su camino por allí entonces qué significa esto pues no sólo que hay jabalís que han pasado por aquí no solamente que el rastro sea fresco sino que si quiero ver jabalís sólo tengo que venir al anochecer o un poco caída la noche para verlos porque aquí los encontraré seguro fijaos que al lado de la baña hay hasta ramas rotas de haber pasado ellos de este árbol caído todo esto son también indicios de actividad los jabalís son animales muy poco cuidadosos bueno compañeros pues hasta aquí con el vídeo de hoy hoy hemos hecho algo un poco diferente simplemente es dar una aproximación al mundo del rastreo es dar una idea de lo que podemos encontrar si sabemos observar e interpretar los indicios que nos ofrece el entorno una vez interpretados esos indicios podemos volver sobre el sitio y con un poco de suerte podemos incluso hasta dar con ejemplares de la fauna local podemos encontrar algún animal siguiendo su pista tal vez eso es lo que vamos a intentar en otros vídeos más adelante y de momento aquí me despido de vosotros espero que el vídeo os haya gustado y hasta que nos volvamos a ver que será muy pronto sed buenos y cuidaos mucho hasta pronto